la salud mental de petro está acuerdo editorial los irreverentes el 24 de febrero de 2019 cuando se desempeñaba como senador de la república gustavo petro presentó una excusa médica en la que se lee lo siguiente dos puntos gustavo francisco petro rego el paciente mención valorado por mí se encuentra incapacitado por enfermedad médica bajo mi responsabilidad y cuidado por cuatro días a partir de la fecha y hasta el próximo 27 de febrero del 2019 salvo complicaciones la excusa fue suscrita por el doctor felipe atalaya médico psiquiatra los cardiólogos atienden enfermedades vasculares los ortopedistas fracturas de huesos los endocrinos disfunciones hormonales como la diabetes los oncólogos el cáncer y los psiquiatras como es natural los asuntos relacionados con la salud mental una de las grandes asignaturas pendientes de la sociedad consiste en superar los mitos que se generan en cuenta de la ignorancia respecto de los pacientes psiquiátricos las estadísticas son preocupantes de acuerdo con la confederación mental de españa los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el año 2030 la fecha está a la vuelta de la esquina para entender la magnitud y la importancia de incorporar los tratamientos adecuados en los servicios de salud el 12,5 por ciento de todos los problemas de salud está representado por los trastornos mentales una cifra mayor a la del cáncer y los problemas cardiovasculares asegura la confederación mencionada ahora bien es cierto que la historia clínica hace parte de la intimidad de las personas pero no menos lo es que la salud del primer mandatario de un país es un asunto de interés público y si se quiere de seguridad nacional cuando surgen las sospechas sobre la salud de un gobernante se desaltan las especulaciones y las exageraciones en colombia no existe una norma que obligue a que los presidentes sean sometidos a exámenes médicos y revele el resultado de los mismos en los años 80 el siglo pasado buena parte de los cuatro años del gobierno de virgilio barco estuvieron en manos del poderoso secretario general de la presidencia germán montoya la causa del deterioro mental del presidente de la república en la campaña presidencial de 1972 en los estados unidos el candidato a la vicepresidencia demócrata de george mcgovin thomas higleton se vio forzado a salir del tiquete electoral cuando trascendió la noticia de que había recibido tratamiento de electrochoques para atender sus crisis de depresión gustavo petro ha negado en contra de la evidencia y de los testimonios padecer enfermedades mentales en un reciente public reportaje aseveró yo no tengo depresión eso nunca ha estado en mi existencia paralelamente la candidata presidencial ingrid bertancourt ratificó que efectivamente en una visita suya a la ciudad de bruselas en los años 90 del siglo pasado encontró a petro que fungía como segundo secretario de la embajada de colombia en bélgica tirado sobre el piso en posición fetal sin poder hablar ni moverse el presidente colombia desaparece intespectivamente incumple sus compromisos de agenda no llega a tiempo a las reuniones dura dos o más días sin que haya razón de él entonces no es desacertado inquirir por su estado de salud mental y determinar si sus posibles dolencias son incompartibles con las responsabilidades que debe atender en su calidad de jefe de estado y de gobierno asimismo debe aclararse si puede controlar o no sus frecuentes ingestas de alcohol y el uso de drogas ilícitas petro es lo que comúnmente se conoce como consumidor social o padece la enfermedad incurable y progresiva de la adicción lo cierto es que algo está pasando y el deterioro de la salud mental del presidente es evidente y acelerado